hola chiquitos también ok el tema de hoy es algo que ya estamos hablando en la clase pero estamos hablando sobre el pretérito perfecto compuesto regular bien sólo para acordarnos cuando hablamos del pretérito perfecto estamos hablando de eso el verbo haber más un participio ha ido se acuerdan yo he comprado tú has escuchado él ha viajado nosotros hemos vendido entonces el verbo haber eso se acuerdan y un participio bien que ocurre acá cuando utilizamos este tiempo verbal normalmente este tiempo verbal viene con un marcador de tiempo y ese marcador de tiempo nos sugiere que el tiempo todavía no ha terminado por ejemplo si digo hoy he hecho una clase hoy es mi marcador temporal hoy ha terminado el día de hoy se terminó ya no entonces es un marcador que empuja el tiempo más adelante nos trae el tiempo hasta ahora o sea aunque sea una acción pasada ella sigue en un periodo de tiempo que todavía no se terminó a ver este año ha hecho mucho frío este año ya terminó no entonces tengo que utilizar el pretérito perfecto este es el marcador este año y ha hecho esto es el verbo el pretérito perfecto puede ser que tenga un marcador como hace poco cuánto significa hace poco no diría no no sé cuándo termina cuando empieza pero es un marcador de tiempo entonces igualmente voy a utilizar el pretérito perfecto o sea algo que ocurrió ahora recientemente 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 y a veces no hay marcador ninguno si no hay marcador y estamos hablando en pasado necesariamente tengo que poner el pretérito perfecto compuesto has ido alguna vez a méxico sería ya fue alguna vez a méxico entonces entonces la pregunta tiene que ser has ido aunque no haya ningún marcador bien voy a volver aquí mira los marcadores que tenemos este mes este año este fin de semana este verano otoño invierno esta semana esta mañana esta tarde esta noche esta primavera esta mañana ya está y los marcadores que no sabemos determinar cuándo empieza el tiempo cuando termine el tiempo por ejemplo nunca cuándo empieza el nunca no sé cuándo se termine el nunca no sé y el siempre igualmente no sé cuándo empieza cuando termina alguna vez alguna vez cuándo fue eso no sé no tengo idea entonces son marcadores que nos dan un tiempo pero no sabemos cuál ok bien como estudiamos en la clase los verbos regulares escuchado vendido comprado o sea participios que se terminan en adó o en ido pero igualmente al portugués tenemos algunos participios que no son terminados en adó y ido son llamados los participios irregulares como por ejemplo en portugués yo puedo decir así vamos dejar la puerta abrida no, ¿no? porque termina en ido no yo voy a tener que colocar un participio irregular en portugués que sería yo puedo dejar la puerta abierta lo mismo ocurre en español mira yo no puedo decir abrir abrido no abrir abierto cobrir cobrir cubierto decir como en portugués él ya había dito no des desido no él ya había dito en portugués y en español es la misma cosa decir él ha dicho yo ya he dicho nosotros hemos dicho escribir escrito hacer hecho como feito morir muerto poner puesto pudrir podrido resolver resuelto romper no es rompido eh roto ver visto volver vuelto ok mira yo he terminado toda la tarea ahora mismo tú has hecho el trabajo de matemáticas hoy por la mañana mira ¿vos ves? has hecho él no ha ido a la clase ella ha escrito un libro nosotros hemos abierto vosotros habéis puesto ustedes han cubierto ellos han dicho ellas han vuelto ok se utiliza de la misma manera pero es una tabla que tenemos que grabar bien de los irregulares tranquilo tranquilo hasta aquí bien nos vemos en la videoconferencia y sacamos las dudas más adelante bien gracias a todos hasta la próxima gracias y